Bienvenidas y bienvenidos al pronóstico del tiempo a través de Tevinet, que es tu imagen y tu voz. Como siempre, un gusto saludar a todas las familias que se unen a esta misión por las redes sociales y también por las diferentes operadoras de cable. Antes de entrar en detalle en la información climática, queremos comentarles lo siguiente. Y es que la tarde de este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile se refirió a una serie de publicaciones en las que se ha informado de un supuesto ciclón frente a las costas de nuestro país, por lo que aclaró algunas dudas para evitar generar alarma en la población. Escuchemos. El meteorólogo Cristóbal Torres explicó que el fenómeno del que se ha estado hablando, cuyo nombre completo es, escúchelo muy bien, ciclón extratropical, no es nada más ni nada menos que un sistema frontal al cual estamos acostumbrados. En este caso, en particular, se trata de una formación que se encuentra entre la Isla de Pascua y Juan Fernández, agregando que es altamente probable que solo se mueva por esa zona porque allí lo bloquea el anticiclón del Pacífico y tendría su mayor fase entre el jueves y el viernes de esta misma semana. Además, queremos recordarles que el anticiclón del Pacífico es lo contrario a un ciclón, puesto que se encarga de bloquear todos los sistemas frontales y de hacerlos pasar por la zona sur y austral de nuestro país. Esto es lo que emitió la Dirección Meteorológica de Chile. Ahora sí, entremos en detalle y vamos a ver qué es lo que nos depara en cuanto a las condiciones climáticas para la región de los ríos y la región de los lagos. Viernes 4 de agosto de 2023 y comenzamos, como siempre, con la ciudad de Valdivia, la capital de la región de los ríos, donde se espera un día despejado y luego pasará durante la jornada nublado y termina con algo de niebla durante la noche, la mínima de 1 grado y la máxima de 13 grados. En pleno agosto hace harto, harto frío. Como lo estamos viendo, es aquí en la pantalla, aquí en la temperatura de la Unión, donde el día se espera que sea despejado y luego comienza a nublarse y caer un poco la niebla y también la niebla durante la noche, que se extiende hasta horas de la madrugada, la mínima de 2 grados y la máxima de 14 grados. Ahora vamos con Río Bueno, donde también amanece completamente despejado, como ha habido bastante sol en estos días, puesto que el agosto se caracteriza por eso un sol primaveral y en las noches, harto, harto frío y bajas temperaturas. 2 grados de temperatura como mínimo y máxima 14 grados en Río Bueno. Y en Lago Ranco, la última ciudad de este recorrido por la región de los ríos, la mínima de 1 grado y la máxima de 13 grados, como lo están viendo en pantalla. Cielo despejado y luego nublado y habrá niebla. Por el momento no hay lluvia. Ahora pasemos a la región de los lagos y comencemos como siempre con nuestra querida ciudad de Osorno, la ciudad de la carne y de la leche, donde amanece con algo de nubosidad parcial, como lo ve aquí en pantalla. Y luego durante toda la jornada de la tarde será nublado y culmina la noche con harta niebla. Así que tenga mucho cuidado, mucha precaución, si usted estará conduciendo en horas de la tarde de la noche en Osorno. Mínima de 1 grado y 13 grados como máximo. En la ciudad de Puerto Montt, la capital regional, se espera que haya un amanecer nublado y luego continúe con una niebla durante todo el día. En la noche podrán disfrutar los puertamontinos de una noche despejada. Y en Ancut, donde la mínima es de 3 grados y la máxima de 11 grados, se espera que sea todo el día nublado y luego se despeje en horas de la tarde de la noche, más o menos como a las 21 horas. Y en Cochamó, se espera que sea nublado y haya una helada. En la ciudad de Cochamó, la temperatura es de 0 grados como mínimo y máximo 10 grados. Harto frío por esta semana, por supuesto, porque estamos en el mes de agosto. Y esto es todo por hoy por la información del pronóstico del tiempo. Como siempre, queremos agradecer su sintonía y su atención. Y también recordarles que pueden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web, que está completamente renovada, donde podrá ver todas las informaciones del acontecer nacional, regional y local. Así que ya lo saben, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina